La casa Ortega fue construida en 1907 en Leisample, el proyecto de ensanche de la ciudad de Valencia que consistió en derruir las murallas medievales que rodeaban la ciudad para urbanizar nuevos espacios. Está situada en la Gran Vía Marqués de Turia 9, frente al principio de la avenida del Reino de Valencia, lugar que eligió para residir en ella la clase burguesa. Aquella que se vio enriquecida por el desarrollo comercial e industrial, producto de la pujanza económica y social del Reino de Valencia a principios del siglo XX, que facilitó conseguir unos niveles artísticos muy elevados comparables a los de Barcelona, Madrid o Zaragoza. Se construyó con el proyecto del arquitecto Manuel Pérez Ferrando, que fue uno de los primeros modernistas valencianos. La casa fue restaurada entre 1986 a 1993, con Manuel Portacevic Roig y Juan José Estellier Cebá, respetando la fachada. Es una de las más bellas creaciones del modernismo valenciano. Había un proyecto de 1904 que Pérez modificó con acertado resultado, gracias a la grandiosa colaboración del escultor Joaquín Real, autor de la profusa decoración naturalista que se incorporó a su fachada. La decoración escultórica, en autorreléve, recorre todo el fuente con representaciones de animales y florales con abundante vegetación, imágenes que parecen surgir de un mundo encantado. Ofrece ventanas con capialzados decorados, balcones con ciber circulares, árbol con frutos extraños que ofrece su enraces al aire, y cenefas con grandes flores en la cornisa. Destaca el balcón con un antepecho calado, con león alado y sostenido por dos figuras, una mujer joven de largos cabellos y un varón con melenas y barbudo, que soportan sobre sus espaldas tracimos de flores. A pesar de su espectacularidad, el modernismo se trató de un movimiento de carácter minoritario. A principios del siglo XX, el término modernismo sufrió una total descalificación, ya que se asociaba a las actitudes bohemias y decadentes, o incluso a un movimiento religioso al mismo nombre. Arquitectos como Goadi, Domenech, Montaner o Puig o Cadefal nunca se hubieran considerado arquitectos modernistas, porque el calificativo era decadente. Hoy el modernismo se define como un amplio concepto de época que se caracterizó por la voluntad explícita de sincronizar todas las artes. La práctica de la arquitectura modernista dependía de la construcción como diseño y del suministro industrial. Para los artes y oficios estaban supeditados a las imposiciones de la arquitectura mediante diseño de fachadas, interior de las viviendas y del mobiliario. Del edificio solo queda la fachada, el taguán y la escalera. El resto del edificio, cuando se restauró, se aplicaron las tendencias del momento. Conocer a esta obra a nadie de gente diferente es una creación que contiene un elevado aspecto romántico, comporta la visión de la naturaleza que afecta al sentimiento de quien observa este magnífico escaparate de arte y de belleza. ¡Gracias!